Con más de 20 años de experiencia ofreciendo soluciones a empresas del sector del plástico, AIMPLAS forma parte del entramado empresarial valenciano como uno de los institutos tecnológicos con recursos técnicos más completos. Formado por un equipo humano de más de 100 profesionales, AIMPLAS amplía sus instalaciones con una nueva sede, ubicada en Valencia. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha presidido el acto de inauguración del nuevo edificio y ha señalado la importancia de ampliar institutos tecnológicos como este para poder aplicar los mejores avances y lograr así ser más competitivos y eficientes. Eso solo tiene una fórmula y es a través de la innovación. Posibilitar que todos los avances puedan estar aplicados directamente a nuestros productos para que puedan a su vez ser más competitivos. Fabra ha reiterado la importancia de este sector, clave para la recuperación económica por el carácter emprendedor del tejido productivo de la comunidad y ha dejado patente su confianza en el binomio conocimiento-innovación en este sector que aglutina más de 800 empresas y un equipo humano de casi 15.000 personas. Por último, ha felicitado a los premiados de los galardones otorgados por la Asociación del Plástico y les ha pedido colaboración para seguir produciendo productos de máxima calidad que refuercen la imagen de la comunidad valenciana. La nueva instalación seguirá ofreciendo soluciones a las empresas del sector del plástico, desarrollando y fomentando proyectos de I+, D+, I, asesoramiento técnico, inteligencia competitiva y formación. Gracias. 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 Gracias.